¿Qué ocurre en los departamentos de Guatemala? Conocemos qué ocurre en los departamentos de Guatemala, como siempre, con la información de nuestros corresponsales y su jefe, Carlos Roquel. Carlos, buenas tardes. Adelante con el informe. Buenas tardes, William. Buenas tardes a nuestros televidentes. Empezamos con buenas noticias en Xuchitepeque, William. Y es que después de años de gestión, finalmente fue remodelada la consulta externa en el Hospital Nacional de Mazatenango. El gobierno invirtió 5 millones de quetzales en la infraestructura y el equipo médico para la atención de la población. Las autoridades informaron que este centro asistencial no había sido remodelado desde hace 40 años. Este hospital atiende a los habitantes del departamento de Xuchitepeque y también a vecinos de varios municipios de la boca costa de Sorolá. La consulta externa a partir de hoy contará con 19 clínicas para la mejor atención de los pacientes en un edificio de dos niveles. En la inauguración de los trabajos participó el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, quien detalló en qué se gastaron los 5 millones de quetzales invertidos en el hospital. Y para la protección de sus derechos, jóvenes de Sorolá están trabajando en una estrategia de comunicación alternativa para poder expresarse el uso de las redes sociales. Es una de las opciones. Jóvenes del departamento de Sorolá participan en talleres en el tema Defendiendo tus derechos en las redes sociales, donde se unen otros jóvenes de los países centroamericanos. Lo que esperamos es que estos jóvenes puedan aprender herramientas que les ayuden a hacer visible estas situaciones que viven en sus distintas comunidades, herramientas de periodismo ciudadano específicamente y también conocer un poco acerca del tema de derechos humanos, cuándo es que un derecho está siendo violentado y qué es lo que aplica en ese momento. También reclamar justicia en el caso de que hayan violaciones a derechos en los diferentes países. El proyecto busca la creación y activación de una red centroamericana que puedan informar, comunicarse, expresarse a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías. La falta de recursos para finalizar obras públicas en varios municipios de Quiché son evidentes. Muchos son los proyectos que actualmente están paralizados y no se sabe cuándo serán retomados. Tras el recorte de más de cuatro millones de quetzales al presupuesto de la Municipalidad de Santa Cruz, de parte del CODEDE, muchos proyectos permanecen abandonados por los constructores. Efectivamente, las empresas tuvieron temor a que no se les fuera a cancelar los proyectos. Hablamos con ellos en una oportunidad, les hicimos ver, incluso yo asumí la responsabilidad ante ellos de que me comprometí a pagarles estos proyectos. Sin embargo, siempre el temor de empresa persiste. La alcaldía asegura que estos proyectos serán refinanciados y que conseguirá financiamiento para finalizarlos y esperaría que el Estado le otorgue más recursos. El gobernador guarda la esperanza de que todavía llegue el aporte de diciembre de 2013, el cual aliviaría la crisis económica de las municipalidades de Quiché. En el Centro de Salud de Quetzaltenango se han registrado más de 480 casos de enfermedades respiratorias. Como siempre, los más vulnerables al frío son las personas de la tercera edad y los menores. Autoridades de salud argumentan que en lo que va del 2014 se han detectado una disminución de infectados con enfermedades respiratorias comparado con años anteriores. Realmente para estas épocas de enero, febrero, pues todos los años se incrementan bastante. El año pasado tuvimos 680 casos de problemas respiratorios en lo que va de enero al 10 de febrero. Este año pues tenemos menos, tenemos 480. Y la mayor parte de los problemas respiratorios es en los grupos más vulnerables y es en los niños menores de 5 años. Para que termine la temporada fría aún falta 30 días, por lo que los especialistas hacen las siguientes recomendaciones. Pues las personas que más tienen que protegerse son las personas de la edad más vulnerable y que son pues los menores de 5 años y las personas ya, lo que son los del adulto mayor, pues cubrirse adecuadamente, tomar bastantes líquidos. Los habitantes de 6 comunidades de la parte baja de Tiquizate, Escuintla, están preocupados por el mal estado de los caminos. El comercio local es el más afectado hasta el momento. Los habitantes de la comunidad Las Trozas están molestos por no tener una respuesta sobre la finalización del proyecto de 12 kilómetros de la carretera principal. Podríamos decirlo de esta manera, tal vez nos han hecho un engaño. Vinieron, vino un proyecto y quedó a mediación esa construcción. Entonces, pusieron un rótulo a nivel de gobierno donde decía incluso la cantidad invertida, pero sí dejaron 12 kilómetros y medio donde hemos sido afectados. Somos muchas familias acá, somos 6 comunidades. Otra necesidad que presentaban estas comunidades era la falta de un puente y tras esperar en vano una respuesta del gobierno, la municipalidad tuvo que intervenir y construirlo. Las autoridades municipales le recriminan al gobierno por no haber cumplido con las promesas que hizo en Tiquizate. Las autoridades municipales de Mazaternango iniciaron los preparativos para la celebración del Carnaval 2014. Las lámparas del alumbrado público y los trabajos en la Avenida La Libertad son parte de las acciones para recibir a los visitantes. Del 1 al 9 de marzo arranca la fiesta carnavalesca. Los preparativos para las diferentes elecciones de reinas han iniciado. La presentación de las candidatas a reina del deporte tuvo lugar frente a los medios de comunicación. Actualmente son 8 las señoritas que representan a diferentes municipios del departamento de Xuchitepeque. Y el día de hoy ya iniciamos con las actividades de la reina del deporte. Nos alegra mucho ver a unas señoritas preciosas que se hicieron presentes ya en el primer evento. Para la inauguración del carnaval, las coordinadoras esperan tener la visita del presidente Otto Pérez Molina, así como algunos embajadores del país. Por el momento William, estas son las noticias allá en los departamentos del país, pero siempre relacionado a los departamentos tengo información. Bueno, acá en la capital hay información de última hora respecto a un nuevo municipio allá en Xuchitepeque. William. Así es, se trata de la información que nos ha confirmado a esta hora nuestro compañero Ben Keichin, que se encuentra en el Congreso de la República. Se crea oficialmente el municipio número 338, y se trata del municipio de La Máquina, en el departamento de Xuchitepeque. Fue aprobado con una votación de 106 votos a favor, 129 votos a favor y 2 en contra. Con esto se crea entonces el municipio número 338, San José La Máquina, Xuchitepeque. Este era una aldea, una comunidad que era parte de Cuyotenango, Xuchitepeque, así que nuestro corresponsal allá en ese departamento, Cristian Soto, seguramente ya se está movilizando para ofrecerles las impresiones de estos vecinos allá en ese departamento, William. Otro dato que resalta es que con la creación de este municipio de San José La Máquina, en Xuchitepeque, ahora este departamento contará con 21 municipios, así que estamos informando siempre en esta emisión en directo de la creación de este municipio número 338. Por ahora, Carlos, gracias por la información y esta actualización noticiosa. Nosotros vamos ahora con Marisol Padilla y el informe del CLIP. Gracias, William. Muy buenas tardes. Vemos nuestra imagen satelital. Tenemos efectos indirectos de un frente frío, cielos parcialmente nublados, con llovizna o lluvia dispersa en regiones del norte hacia el centro del país. La llovizna podría presentarse durante la noche, esto en Cobán, en Alta Verapaz, así como en el departamento de Izabal. Tendremos cielos parcialmente nublados para la ciudad de Guatemala, departamentos situados en el oriente, todo el occidente, el departamento de Petén y cielos bastante azules para toda la costa sur. Temperaturas frías en el altiplano occidental, esta noche Quetzaltenango podría tener o podría marcar el termómetro un grado, al igual que en Totonicapán, cuatro grados en San Marcos, nueve grados en Huehuetenango, siete en Zorolá, doce en la ciudad de Guatemala y nueve grados en Zacatepeque y Chimaltenango. Este mediodía la temperatura se mantiene entre los 20 y los 23 grados como temperatura máxima en la meseta central y occidental, mientras que en los departamentos situados en toda la costa sur, temperaturas cálidas entre los 32 y 33 grados, en Retaluleu, Xuchitepeque, Sescuintla y el departamento de Santa Rosa, mientras que Chiquimula y Zacapa se podría mantener entre los 21 y los 31 grados centígrados, Jalapa entre los 19 y los 28 grados, la costa de Jutiapa continúa cálida con 34 como máxima, mínima de 21, el departamento de Petén con cielos bastante nublados entre los 21 y los 28 grados, Quiché entre los 5 y los 21 grados y el departamento de Izabal entre los 21 y los 28. Veamos el pronóstico del clima para la ciudad de Guatemala en los siguientes tres días, pues tendremos cielos parcialmente nublados, posibilidad de llovizna, mañana jueves sexto al amanecer, temperatura al mediodía de 23 grados centígrados y de 12 grados durante la noche. Esta tarde el sol se oculta a las 18 horas con 6 minutos. Esto es todo en el informe del clima, le saludo Marisol Padilla.